el objetivo de este vídeo en los próximos 32 minutos y 15 segundos es explicarte cómo se hace un replanteo y qué significa cada uno de los valores que la estación nos va mostrando para hacer un replanteo vamos a ir a la opción de programs a 2 y en la opción del program vamos a escoger la opción stay out ya sea que nos ubiquemos sobre ella con las flechas o escojamos el número 3 estando ahí vamos a escoger configuración y en configuración vamos a darle f1 para seleccionar el trabajo al cual le vamos a hacer replanteo en este caso ese melote voy a continuar ya queda asignado ahora nos toca estacionarnos decirle dónde va a estar la estación para nuestro ejemplo vamos a estacionarnos aquí en este punto y ese es nuestro punto número 1 y le vamos a decir al cadenero que se pare en el punto número 2 que sería el que se llama el t2 1026 teniendo la claridad del punto que lo vamos a parar y hacia el punto que vamos a visualizar pues tenemos un una posición tenemos un ángulo horizontal que en este caso es de 21 grados punto 0 38 y tenemos una distancia horizontal que en este caso es de 27 8 57 en la estación le vamos a dar f2 le decimos f4 que es continuar que se oriente con coordenadas como hacerlo con ángulo primero entonces cambiamos aquí con las flechas y escogemos orient y le vamos a continuar le pregunta que la estación donde va a estar nosotros vamos a parar en el en el 1 eso es correcto la altura del instrumento recuerden que todos mis ejercicios yo estoy trabajando con unos 55 para la altura de la estación eso es correcto ok ok y le doy continuar y le doy continuar y le doy continuar que es f3 ya estaría en el en el punto número 1 ahora le voy a decir disculpen en el punto número 1 continuar ahora vamos a decirle que se posicione se posicione en el punto el cargue vamos a decirle que es el punto número 2 la altura del reflector en 2 metros o el prisma y nosotros tenemos que vamos a decirle que del punto número 0 al punto número 2 el ángulo horizontal o la cimo es 21 punto 0 38 el ángulo vertical lo vamos a manejar como 90 y nuestro es club distance el 27 8 57 le doy un day que la actualiza le digo que tome la distancia cuando le doy página siguiente que ese botón de acá entonces aquí me muestra los valores técnicamente cuando le dije que me irá a la distancia es porque el cadenero se paró aquí y le indicó al topógrafo que ya podía tomar la medida y el topógrafo pues hizo línea de vista con el cadenero oprimió el redón de medida y le arrojó estos datos si le arroja estos datos 21 90 y 27 que corresponden con los valores que digitamos nosotros también acá en el simulador eso es correcto entonces le vamos a dar ser ahí ya tendríamos la estación estacionada orientada con ángulos ahora vamos a darle f4 para iniciar qué sucede como estamos parados en el punto número 1 en el punto número 1 vamos a suponer que sin que para ese punto no lo conocemos porque no está marcado en terreno entonces supongamos que el cadenero le dio por ubicarse por acá se ubicó en este punto de acá que para este ejemplo pues ese punto está a 26 unidades de distancia y el ángulo el hz el ángulo así como sería cero ahí donde él está ubicado vamos a decirle eso en el simulador vamos a decirle que el ángulo horizontal está de cero y que el señor se ubicó o el cadenero se ubicó a 26 metros si le damos un day él nos estaría mostrando acá o diciendo mire con respecto al punto número 1 donde usted se ubicó si le digo distancia que me da donde usted se ubicó para llegar al punto número 1 tiene que muerse 26 metros hacia abajo y si esto es cierto si este señor se desplaza 26 metros hacia acá pues llegaría al punto número 1 no se tiene que mover hacia la derecha ni hacia la izquierda porque eso es correcto ahora supongamos que nosotros no queremos ir hacia el punto número 1 hacia el primer punto donde está el topógrafo queremos ir hacia el punto número 2 que es este punto de acá voy a como aquí estoy en el 1 con la flechita hacia la derecha me estaría pasando al punto número 2 cuando me paso el punto número 2 que nos empieza a mostrar el el programa programa dice mire para usted llegar al punto número 2 o la estación de debe tener un ángulo de 21.03 80 y si nosotros y si observamos el ángulo que medimos acá pues es efectivamente el 21 0 380 y vamos a ver tendríamos que con página siguiente movernos 10 unidades 10 unidades en este caso hacia la derecha y vamos a ver si eso es verdad de dónde le está parado para llegar aquí pues se tiene que mover 10 unidades y si le damos página siguiente dice que en el norte no se tiene que mover nada en el este se tiene que mover 10 y en la altura no se tiene que mover nada entonces vamos a hacer que se mueva 5 unidades para que empecemos a ensayar cómo trabajaría la estación entonces él viene y se mueve de este punto y digamos que se ubicó aquí en este punto para este ejemplo él acaba de moverse se acaba de mover 7 unidades para este ejemplo entonces que sucede pues en ese momento el topógrafo el cadenero le indica el topógrafo que está bien ubicado que el prisma está perpendicular el topógrafo inmediatamente transita su estación para tener línea de vista con el cadenero y apunta hacia donde esté el prisma en este caso sería apuntaría hacia acá cuando ya todos cuando ya él tiene línea de vista con el prisma pues lanza su rayo lanza su medida hasta el prisma y cuando lanza esa medida hacia el prisma pues internamente la estación la estación hace unos cómputos y va a sacar la siguiente información genera un plano o una distancia horizontal que sería la que está plana en el horizonte genera un slope distance que es la que va como una hipotenusa que es la que va hasta donde esté el prisma y genera un ángulo en este caso el ángulo sería este valor 15.075 e internamente también genera el ángulo vertical que para este ejemplo para este ejemplo es de recorden que el ángulo vertical es con el con el zenith entonces para este ejemplo sería el siguiente valor ese sería el ángulo vertical entonces que sucede la distancia reducida o la distancia horizontal sería la que hay desde aquí donde está el topógrafo hasta donde está el prisma que para este ejemplo nos daría 26 928 y el slot distance sería el valor que hay de aquí hasta donde está el prisma acá arriba que para este ejemplo sería 26 932 entonces cuando el topógrafo lanza su medida la estación hace todos estos cálculos que acabamos de ver acá como nosotros estamos trabajando con el simulador pues nos toca decirle esos valores entonces cuánto es el ángulo que votó como ángulo horizontal 150 75 vamos acá y le decimos 15.075 ángulo vertical lo podemos traer con 90 o podemos darle si le damos 90 trabajamos con la distancia reducida si le damos el valor real que sería 89 043 trabajamos con el stop arrow no con la distancia reducida entonces voy a darle 89 punto 043 y la distancia es 26 punto 9 9 32 y un day entonces vamos a observar que nos dice el le digo le unimos f2 en la estación y él nos va a mostrar aquí unos valores analicemos qué valores nos va a mostrar nos dice mire debe moverse debe moverse 7 unidades 7 unidades se ubicó 7 unidades eso es cierto está ubicado en el este en 7 unidades a la derecha está ubicado 26 unidades al norte 5 más 21 es 26 y nos dio las coordenadas de donde él está ubicado en este momento hay un desfase aquí de 4 milímetros ya vamos a ver por qué aunque recuerde que hasta 5 es aceptable si nos pasamos a ver si nos está diciendo que para llegar para llegar al punto número 2 tendríamos que devolvernos un milímetro y tendríamos que desplazarnos hacia la derecha 2.997 si miramos esos datos que nos está dando aquí y hacemos la cuenta si estoy en el punto 7 y quiero llegar al punto 10 pues me faltan tres unidades y si miro acá aquí estando que faltan 2.997 es 3 milímetros de diferencia eso es manejable no tiene problema con su valor si esto ahí nos indica entonces que el cadenero tiene que desplazarse hacia la derecha hacia la derecha 3 metros si él se desplaza 3 metros hacia la derecha vamos a hacerlo que se desplaza 3 metros hacia la derecha si él se moviera desde este punto hasta esta posición de acá ya llegaría a la posición 1026 y los nuevos datos serían ya no serían estos valores de acá sino sino que los nuevos datos serían los siguientes la siguiente información 27 8 57 que es esta distancia de aquí hasta acá un ángulo de 21 0 38 y podríamos trabajar con un ángulo vertical de 90 porque podemos trabajar con un ángulo vertical de 90 si yo le marco a él sobre un plano horizontal al medir el ángulo que hay entre el CENIF y el plano horizontal pues el ángulo es 90 entonces vamos a darle esos datos ¿qué pasaría aquí? el topógrafo hace línea de vista con el prisma y apenas lo está visualizando oprime el botón de medida o de distancia entonces vendría acá remole los datos ángulo horizontal 21 0 38 0 38 ángulo vertical 90 y el slope arrow sería 27 punto 857 le doy un date y observe que automáticamente o le digo distance para que mirar ya me está diciendo que él está ubicado en el punto en el punto número 2 y eso es cierto no tiene que moverse 0 grados 0 horizontal 0 vertical 0 en altura y me muestra un pantallazo que está correctamente ubicado como ya está correctamente ubicado pues marcaríamos ese sitio marcaríamos ese sitio con una estaca técnicamente a ver si tengo alguna por acá cogeríamos una de las estacas que llevamos a campo y la pondríamos la clavaríamos en ese sitio entonces esta estaquita esta estaquita pues la pondríamos la clavaríamos justo donde quedó el bastón que carga el pismo y ya tendríamos nuestro primer punto marcado ahora supongamos que el cadenero se desplaza a otro punto vamos a suponer que el cadenero se paró por aquí digamos que en esta mitad de esta línea para tratar de encontrar el punto número 3 pues cuando él se para aquí hace línea de vista con el topógrafo hace que el prisma mire hacia donde está el topógrafo que en este caso sería acá disculpe me ha girado aquí rotación y aquí para acá rotar esto referencia de aquí para acá y tendría que mirar donde esté el topógrafo cuando ya él está orienta el prisma hacia donde el topógrafo pues el topógrafo se gira transita a su estación para poder tener línea de vista con el prisma entonces este señor gira a su estación transita a su estación y se orienta hacia donde esté el cadenero mira la parte de abajo del bastón cuando ya lo ubica levanta gira verticalmente la estación y ubica el prisma cuando ya ubica el prisma y el cadenero le indica que efectivamente está vertical él lanza el rayo y le pega al prisma y automáticamente la estación hace sus cálculos ¿cuáles cálculos va a hacer la estación? pues hace su cálculo del plano horizontal es el que voy a marcar acá tiene una línea que saldría de la estación imaginariamente perpendicularmente a ese plano vertical acá y se genera una especie de cateto este cateto se genera esta hipotenusa y se genera este otro cateto ahora todos esos valores pues la estación los calcula automáticamente con sus fórmulas que tiene vamos a ver qué datos sacaría la estación los datos que sacaría la estación son el ángulo vertical sería el zenith con la línea como hipotenusa en este caso sería 89.253 la distancia el slot distance sería el valor de 34.536 y la distancia reducida la distancia reducida sería 34.533 y el ángulo azimut el ángulo azimut de donde él está en este momento pues sería el ángulo horizontal sería lo mismo sería el ángulo que se forme entre el plano vertical y esta línea en este caso ese ángulo está de 34.380 entonces con esos datos con esos datos vamos a darle esos datos a la estación al simulador de la estación le venimos acá y le decimos mire vamos a ubicar el punto número 3 nos corremos acá hasta que aparezca el 3 aquí es el 3 se supone que el cadenero se ubicó a 34 34.536 se ubicó a una distancia 34.536 el ángulo vertical fue 89.253 89.253 y el ángulo horizontal fue 34.380 34.380 le damos un day para llegar al punto número 3 aquí le estaría diciendo que tiene que desplazarse 9.5 en el este y 2.4 2.5 en el norte y efectivamente para llegar de aquí hasta acá hay 9.5 en el este y hay 2.5 para llegar en el norte si él hiciera ese desplazamiento si él se desplazara a la coordenada 42.450 42.450 formara ángulo de 90 y tuviera un ángulo horizontal de 43.091 cuando el topógrafo va acá línea de vista con él y le dé distancia debería de marcarnos que está en la posición correcta y nos dice que ok nos muestra el símbolo de posición correcta y todos los valores nos muestran cero porque porque al pasarse el cadenero esa medida que le estaba pidiendo que se moviera 9 metros 9.5 en x y 2.5 en y el que haría en esta posición al que crear en esa posición la distancia que hay hasta allá sería 42 450 que es el valor que colocamos acá 42 450 el ángulo zenith o ángulo vertical lo dejamos en 90 y observen que el ángulo vertical horizontal el ángulo horizontal disculpen sería el que se forma aquí este es el de 43.091 y de esta manera ya cogeríamos una estaca y se ubicaría en este final y ya tendríamos marcado ese segundo punto después el cadenero digamos que se viene para un punto por acá vamos a colocarlo por ejemplo aquí hace línea de vista de nuevo con el topógrafo orienta el prisma hacia donde está el topógrafo y el topógrafo transita su estación para tener línea de vista con el cadenero gira su estación para tener línea de vista con el cadenero digamos que aquí ya tendría línea de vista entonces técnicamente el cadenero indica que ya el prisma lo tiene vertical entonces lanza la medida desde la estación hacia el prisma y cuando lanza la medida se van a generar internamente dentro de la estación los siguientes datos entonces existiría un ángulo vertical que para este ejemplo vamos a borrar estos de acá para este ejemplo sería de 89 955 y se formaría una distancia de un slope vista de 24671 y se formaría una distancia reducida un ángulo horizontal un ángulo horizontal de 63 6 63.511 le vamos a darle esos datos al lado al simulador para que nos diga cuánto le faltaría para que llegue al punto número 4 que sería aquí tendría que darnos aproximadamente tendría que darnos de donde se paró para llegar al punto 4 tendría que moverse 6 metros en el norte 602 en el norte y tendría que moverse menos 2078 en el este estamos esos datos a la extensión le vamos a decir ángulo horizontal 63.511 63.511 vertical 89.955 y el slope distance 24.671 lo doy donde me paro en el punto número digo que quiero mirar hacia el punto número 4 hacia este y observen que me dice que debo devolverme da negativo menos 2081 aquí me dio menos 2078 tengo 3 milímetros de diferencia y dice que debo bajar en el eje vertical en el norte menos 604 y acá me dio 6002 2 milímetros de diferencia supongamos que efectivamente viene y se desplaza esa distancia que le están pidiendo y se ubica se desplaza esos 6 metros en el eje norte y esos 2 metros en el eje este hacia la izquierda y estaría ya ubicado sobre esta nueva posición el topógrafo vuelve y hace línea de vista con él y toma la medida y los nuevos datos serían 20 6 16 20.6 16 ángulo vertical puede ser 90 y el ángulo horizontal sería este 75 9 64 75.9 64 actualizamos los datos y observen que saca el mensaje que efectivamente el cadenero está parado en la posición correcta como ya está en la posición correcta cogemos una estaca y la clavamos debajo del bastón y ya tendríamos todos los puntos marcados con el replanteo que acabamos de hacer